Es de las pocas ocasiones que la provincia de Cádiz tiene de poder trabajar conjuntamente en el diseño de una política de las diferentes administraciones con los agentes sociales y económicos, con la universidad, etc. Por tanto, es una oportunidad que no hay que desaprovechar, que yo siempre he trasladado que no es una cuestión para el enfrentamiento político, sino justamente para algo que viene demandando la propia sociedad, que es la de ser capaces de trabajar en común.